Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene preparado para ti el universo esta semana, signo de Capricornio. Vamos a comenzar contigo signo de Capricornio en el aquí y en el ahora. Te dice el rey de oros, así que estás con una persona muy inteligente, te estás dejando guiar por esa persona que te va a llevar hacia el éxito y hacia la prosperidad. Escucha esos consejos que te tiene, escucha esos consejos que te da y esas sugerencias hacia donde él te puede llevar. Nada más que ten un poco de cuidado porque es una persona muy fuerte, muy enérgica, que así como te puede llevar al éxito, también te puede llevar a la ruina o al fracaso. Así que ahí debes de llevarte como contiente lo que estás haciendo y a quién le estás pidiendo como un favor. ¿Ok? En la guía angelical te dicen los ángeles que para esta semana no dejes a un lado tu música, eso es lo que a ti te caracteriza. Esa música que llevas por dentro, esa alegría, ese impacto que causas ante las personas, esas personas que a veces te dicen, es que nada más llegas tú y me relajo y me siento alegre y me siento feliz y todo el tiempo me estoy riendo contigo de las cosas que tú dices. Así que no pierdas ese chispa, ese encanto en tu vida y da lo mejor de ti en cuanto a tu entorno. Deja que este angelito de la música permanezca en ti para que sigas siendo una persona, un hombre, una mujer agradable, una mujer coqueta, un hombre coqueto en ese entorno. También en el trabajo, en el dinero y en el negocio, aquí vienen grandes alianzas, vienen grandes oportunidades de negocio, viene el éxito y la prosperidad. Así que no hay nada de qué temer. Todo va bien, todo va por buen camino. Aquí te dice el universo también que en el amor haz siempre lo máximo que puedas. O sea, haz las cosas con el corazón, entrégate a la relación que estás viviendo. Si aún no tienes una relación bueno, pues entrégate a ti misma, a ti mismo para que puedas dejar que, dejar que esa energía fluya y que llegue el amor indicado a tu vida. Dice, lo máximo que puedas, pues haz lo máximo que puedas, ¿no? Para que todo llegue a tu entorno, para que todo pueda llegar a tu vida. Entonces aquí te dice, pues que lo máximo que puedas varía todo el tiempo. Así que hay un mensaje, aquí te dice este mensaje de los, del universo, ¿no? Entonces, entrégate a tu relación. Si aún estás en una relación, bueno, si ya estás en una relación, bueno, disfrútala, vívela, entrégate, que sea una relación amigable, que sea una relación donde hay amor, comprensión, tolerancia y respeto. Aquí te dice, lo máximo que podrás hacer será diferente si estás fresco por la mañana o cansado por la noche. Será diferente si estás alegre o si te has disgustado, si estás sano o indispuesto. En cualquier caso, haz siempre lo máximo que puedas y evitarás juzgarte a ti mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú estás bien, bien, que si tú te entregas a tu amor propio, vas a poderte entregar hacia el amor de los demás. Recuerda que para que una relación sea exitosa, debe de haber respeto, comprensión y tolerancia. Y bueno, pues obviamente el amor. Si todavía no estás en una relación, ámate, respétate y quiérete a ti mismo, a ti misma y da lo mejor que, que, que se pueda hacer. Así estés muy cansado, así estés muy despejado, siempre haz las cosas con el corazón para que esta semana se empiece a abrir esa oportunidad del universo, querido Capricornio. Te voy a dar tus puntos de la suerte. Tu día de la suerte va a ser el día domingo. Ese es tu día de la suerte. La hora de la suerte es a las siete de la mañana. Tu color es el café y tu número de la suerte es el cinco, es el que te va a llevar a sentirte en plena totalidad. Así que estos son tus puntos de la suerte para esta semana signo de Capricornio. Ahora vamos a ver de qué manera va a influir la energía en tu vida, la energía del eclipse del día de hoy, lunes 21 de agosto. Aquí te dice que va a influir de manera positiva. Aquí viene lo que es la totalidad y viene somos el mundo. Aquí esta energía del eclipse lo que va a suceder es que te va a unificar con todo tu entorno. Vas a sentir que toda la gente que te rodea es porque debe de estar en tu vida y vas a obtener lo mejor de cada una de esas personas que te están rodeando. Y el eclipse te va a dejar la energía de la totalidad. Te vas a sentir un hombre pleno, una mujer plena, una mujer satisfecha, un hombre satisfecho que está con el mejor equipo de su vida, que está con las personas indicadas. Así que esta es la energía que el universo y el eclipse te van a regalar para esta gran semana signo de Capricornio. Así que pues este ha sido tu horóscopo. Espero te haya gustado. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que lo compartas, a que lo comentes, que me digas de qué te gustaría que te hablara en los próximos videos y bueno pues para que podamos ser cada día más personas en esta hermosa energía de lanza de luz. Así que si tú deseas alguna consulta personalizada me puedes contactar en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Me envías un inbox e inmediatamente se te responde para poder agendar tu maravillosa consulta. Espero te haya gustado. Yo te deseo todo el éxito y toda la totalidad del mundo para esta gran semana signo de Capricornio. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.